Bueno, a lo largo del año que viene nos vamos a ir encontrando cambios en las señales de tráfico. Va a haber algunas nuevas, por ejemplo esta que nos alerta de que entramos en una zona con muchas entradas y salidas de coche y que por lo tanto hay riesgo de colisión. Otras se están adaptando a los nuevos tiempos también con una visión de género. Un ejemplo es esta que alerta de que hay un colegio mayor cerca. El mayor ya no va a ser como hasta ahora un niño, va a ser una niña. Estas señales todavía no son definitivas porque la DGT ha abierto un plazo para alegaciones, por ejemplo, de las autoescuelas. Llevan siendo las mismas desde hace 18 años, pero ahora se modernizan y además se añaden nuevas, relacionadas con la movilidad urbana, como esta que prohíbe el paso a patinetes eléctricos, o con la contaminación, como la que marca zona de bajas emisiones. Las que sean totalmente nuevas hay que buscar el sitio adecuado para ponerlas y que sean, por lo tanto, lo más eficaces posible. Habrá señales para proteger a los vulnerables, los más mayores. Otras buscan eliminar las connotaciones de género. La que nos advierte de una zona escolar ahora es al revés. Es la hermana mayor la que lleva de la mano a un niño más pequeño. Y esta otra nos advierte del riesgo de choque en una zona de entrada y salida de coches. El objetivo es reducir la sinestralidad. Estamos dentro de la estrategia de reducción de víctimas a un 50% 2020-2030. Otro cambio, la que avisa de la presencia de animales en libertad. Hasta ahora era habitual encontrarse con la imagen de un ciervo, pero la de GT ha añadido también la de jabalís, un animal cada vez más presente en muchas carreteras. A partir de ahora, expertos y autoescuelas podrán valorar el nuevo catálogo. Y luego, finalmente, recogidas todas las sugerencias, se sacará una norma que pasará al reglamento general de circulación. Algunas solo cambiarán ligeramente su diseño, como la señal de stop con nuevo tipo de letra, la que señala peligro por niebla, o esta otra con un tren moderno que sustituye a la antigua locomotora. Todo para que sean más entendibles para los conductores.